Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9, fíjese que en este festival de tequilas que estoy siguiendo ahora en el centro comercial Garden en Santa Fe, donde está la europea Garden, me encuentro con Olmeca, un tequila premium que llega a más de 80 países desde 1967, un tequila muy tradicional, internacionalmente conocido, porque aquí hay un punto importante, no todos los tequilas que se venden en el mundo son tequilas originales ni con denominación de origen, pocos son los que se exportan a tantos países y uno de ellos es este Olmeca, hoy nuevamente comparto este micrófono con Rodrigo García, ahora Luis Mejía, muchas gracias, qué gusto conocerte y vamos a hablar de tequila Olmeca Altos Plata, ¿de qué se trata este tequila? Cuéntenme. Muchas gracias Eddie, te voy a platicar de Olmeca Altos, Olmeca Altos es fundado hace cuatro años por dos bartenders ingleses muy importantes, Henry B. Santidre Maso, en conjunto con nuestro maestro tequilero Jesús Hernández, ¿qué buscaban ellos? Ellos estaban buscando un tequila que mantuviera las propiedades del agave al momento de ser puesto en un cóctel, siguiendo toda esta tendencia de la mixología y de la coctelería que está pasando en Europa, que está pasando en Estados Unidos, ellos querían este tequila que mantuviera las propiedades, por esto mismo nosotros a Olmeca Altos lo llamamos un tequila que es creado por bartenders para bartenders. Bueno, eso nunca lo había oído, por bartenders para bartenders para poder hacer una buena coctelería, ¿no? Exacto. Así es. Ok, ¿y qué me voy a llevar? Por ejemplo, ¿este es el plata? Este es el plata. Así es, y como puedes percibir en la nota de cata nariz, tiene esa nota cítrica, pero la cítricidad es de agave, tiene a boca una frescura, un pequeño ahumado si es que tú lo estás percibiendo en ese retrogusto, pero sin llegar a ser el mezcal. Esto es debido a que nuestra cocción es durante dos días, es una cocción lenta, de ahí lo pasamos a la taona, es un tequila 100% taona, de ahí lo mandamos a nuestra fermentación y cuenta con tres destilaciones, para posteriormente hacer una filtración activada y embotellar. Este es el caso del Altos Platos. Fíjate que es un tequila que tiene buena presencia herbal, no pelea con el nivel de alcohol, con el agave cocido, hay muchos tequilas que les gana el sabor del agave o el aroma del agave. Y en este caso está perfectamente balanceado. Y esta tequila si lo metes en cóctel se va a perder el aroma y el afrutado, ¿no? No, Edi, de hecho ahorita te voy a preparar un cóctel, es el Margarita Jasmine Tea, es con una infusión de té de jazmín, miel de agave, jugo de limón y obviamente Olmecaltos Platón, en este caso. Y también tienen ustedes un reposado, me gustaría antes de que nos prepares conocerlo. Claro que sí. Te platico un poco del reposado, Edi. El reposado lo añejamos en barricas de bourbon por ocho meses. Como lo estás probando ahorita, puedes notar las mismas notas, agave cocido, notas un poco frutosas, frutales, y vas a notar las notas de la barrica. Sí, tiene presencia rosas, ¿eh? Exacto, vainilla, un poco de caramelo, pero siempre esta característica del agave cocido. Me gusta este reposado, a mí en lo particular me gustan más los reposados que los tequilas blancos o plateados. Me parece que tienen más sabor, el filtrarlo, aunque lo hagan con mucho cuidado, con cristales, con carbón para hacerlo blanco, se puede perder algún sabor, o esa es mi percepción, es con un gusto muy delicado, percibes estos sabores más dulzones en un reposado que en un lata. Pero bueno, a ver, ¿qué estás preparando, Rodrigo? Pasa el micrófono, por favor. Estoy preparando, Edi, este Margarita Jasmine Tea. Sí, obviamente llevamos un poco de tequila, una onza de tequila Olmeca Altos Plata. Posteriormente le vamos a poner un dash de limón, un toque de miel de agave, y nuestra infusión de té de jazmín. Para terminar, tapamos nuestros shakers y la quitamos vigorosamente. No habría música para que el morenito este hiciera su show. Realmente ya tenemos preparada la copa, ya fría. Si me permites ponerlo aquí, Edi. Sí, déjame, te voy a mover estas. Está padrísimo este estanque que pusieron, ¿eh? Muchas gracias, Edi. Muy práctico. Y servimos. Y antes, terminarlo con... Un pequeño twist de limón. Así de plano. De plano, Edi. Salud, disfruta. Bueno, los cítricos son predominantes, la lima es la que va a sobresalir. Bien balanceado, el frío le baja la acidez, por lo cual lo... Permanece el sabor a tequila. Ese sabor a agave azul sigue ahí. Ya es ahí donde podemos saber que sí es un tequila de bartenders para bartenders, que ese es el chiste de la coctelería. El chiste de la coctelería, Edi, es que el elemento principal no se pierda, que permanezca ahí. Pues muy bien, Rodrigo, yo te agradezco mucho. ¿De qué rango de precios son estos tequilas? Mira, tenemos ahorita de promoción, tequila Olmeca Plata, lo tenemos en 143 pesos. ¡Wow! Ajá, y el tequila Olmecaltos reposado, 151 pesos. Realmente es durante este mes, durante el festival, precio, obviamente, introducción. En la europea. En la europea, en todas las europeas lo vamos a encontrar. Por ese precio no parecería que te estás llevando un tequila 100% de agave, ¿verdad, Eduardo? Excelente. Así que, aparte, una presentación y una innovación muy importante en el mundo de la gastronomía y de la coctelería. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Edi. La verdad es que eso está a todo dar. Me da mucho gusto conoceros, Luis Mejía Aguad y Rodrigo García, volver a estar contigo. Vamos a otro tequila.